Dar a una opinión y a los compañeros. Necesito someter a consideración, como bien lo dijiste, bueno, pues ya lo tuvimos con anterioridad que hacer, pero quisiera sobre todo en esto y sobre manera poder pedir a consideración de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo la reserva que incluye un primer párrafo, las consideraciones de la opinión de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo respecto al proyecto presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 para quedar de la siguiente manera, la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo emite opinión de la Federación para el ejercicio 2021 con las siguientes consideraciones, y entonces poder enviar el documento con ustedes. Solo quería de viva voz decirlo para poderlo poner a consideración de ustedes. Eso es todo, diputado presidente, y agradezco que me haya vuelto a dar la palabra.